No te preocupes que soy al normal, sé que a tus amigas no les debo gustar Lo que he visto de ti mami no es normal, pero no te preocupes que soy al normal Sé que a tus amigas no les debo gustar Parte por parte, como tenemos el si te quito el estrés, dale otra vez Baila, 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 taca, 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 como ella no mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte Sí, mami ¡Suscríbete!